Pichinuca A varios cuerpos El 7, el 5 Cierra la marcha El 2, 50 metros Finales, les metió la recta El número 6, Sin Socios Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco El 6, Pirufín Más abierto, viene atropellando El 3, Jaco Smart Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera 7 como puntero, corre firme Pocos metros por el disco Si por el 7, quiere Caching Una apreciable ventaja son el 5 Edilita y cruzaron el disco Taja sobre el 3, Realidad Pura Que viene muy fuerte por el lado exterior 50 metros para el disco Luchando por la primera ubicación Cabeza, cabeza 6, 3, 3, 6 Domina el 3, Realidad Pura Estira el pescuezo sobre el 6 Torre de Babel Y cruzaron el disco Taja sobre el 12 y el 11 Pocos metros por el disco Fácil Galopando Con Sergio Ramón Eduardo Barrio Nuevo El 1, Edición Intruso Barrio Cuerpo de Ventajas Sobre el 12 Roca Amador Tercero el 11 Edilita y Runner Y cruzaron el disco El 11, Edilita y el 11 El 11, Edilita y el 11 El 11 al segundo lugar Último 50 metros Fácil El 3, Doña Langosta Amplia la ventaja Sobre el 11, Edilita y el 11 Que pasa al segundo lugar Y cruzaron el disco Aumento bonus especial Enero 2022 Bonus 15% Al primero y segundo En todas las categorías A partir de las anotaciones Del lunes 27 de diciembre Aumento de premio Categoría perdedores Dos años Al primero 500 mil pesos En mil metros Al primero 550 mil En mil 400 metros Varios cuerpos de ventaja Sobre el 8 Avertising Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera El 4 corre Firma la vanguardia Pocos metros Para el disco Sin para el 4 Pasó Con apreciable ventaja Sobre el 8 Avertising Y cruzaron el disco Descuentan los últimos Y el metro Por el disco Corre fácil Aguero número 1 Pocos metros Por el disco La entrenada por Luciano Rubén Ceruti Galopando El 1 Balones asiática Estira ventaja Sobre el 5 Brianna Tercera del 6 Rocking Reedy Desconectada el 2 Miss Out Y cruzaron el disco Zay como puntera Accionando con ventaja Sobre el 11 El 10 Por dentro Carga el 7 Pocos metros Para el disco Va a haber lucha En la vanguardia Por dentro Se mantiene el Zay Run away Home Y cruzaron el disco Incripción Lunes 27 De diciembre Hasta las 12 Horas Para el miércoles 5 Handicap Ante Dien Sobre 1200 metros For 5 Y compromisos De monta Martes 28 De diciembre Hasta las 12 Horas Tramos finales 120 Para el disco El 14 Don Vincenzo Mantiene ventaja Sobre el 13 Teodoro Machín 50 metros Para el disco Abierto el 13 Teodoro Machín Domina Estira 3 cuartos Cuerpos de ventaja Sobre el 14 Don Vincenzo Y cruzaron el disco Con la vanguardia A varios cuerpos El 12 50 metros Finales Abierta la viene A liquidar Estos Game Winner Saca medio Pescuezo De ventaja Sobre el 14 Cine Y cruzaron el disco Descuentan ya Los últimos 100 metros De carrera El 5 Refirma la vanguardia Pocos metros Para el disco Si para el 5 Beautiful Blonde Fueron apreciable Ventajas En el 8 Tata Snout Y cruzaron el disco Fueron